Estoy aquí ya listo en la sala de los famosos porque voy a entrevistar un cantante sanpedrano que tiene muchos años de estar en el medio produciendo música y de verdad es un fiel exponente de todo lo que estamos viviendo en este momento. Me acompaña desde Vía Zoom, Anthony Campbell. Quiero darle la bienvenida y agradecer pues la oportunidad de saludarlo a través de esta plataforma. Anthony, bienvenido a El Hilo, ¿cómo está? Hola, Miguel. Pues aquí honrado de estar compartiendo con usted y a días quería compartir con usted porque para mí usted es el rey de la parándula de Andú. Gracias, Anthony. Pero yo le sigo la carrera a usted. Me acuerdo que inició con una canción que se popularizó que era dedicada al Twitter porque el Twitter en esa época era la moda. ¿Se recuerda esa canción? Sí, correcto. Sí, no, yo he hecho bastantes trabajos así de parodias, canciones divertidas porque a mí me gusta mucho el entretenimiento y llevar el arte a otro nivel para entretener a todo tipo de gente. Bueno, Anthony Campbell, esta carrera bonita, sanpedrano, pero ha estado viviendo en Europa, he seguido los pasos. Cuénteme de lo nuevo de Anthony Campbell. No, yo solamente Europa de vacaciones. He estado de vacaciones porque después de tanto trabajo también hay que darse un relax. Pero sí, soy bastante trabajador y he estado bastante metido en la publicidad, en la música, en la producción de otros artistas y he estado trabajando también con artistas internacionales de República Dominicana, de Estados Unidos y ahorita trabajando a unos muchachos aquí en Honduras. Qué bonito. Cuénteme, ¿cuál es el género musical de Anthony? El original, el que es suyo, no el que le produce a los demás artistas, el que está cochando a otros artistas. ¿Cuál es el género suyo finalmente? Pues yo lo llamaría fusión. Me gusta mucho la fusión. Me gusta mezclar mucho la electrónica con lo latino, reggaetón, danzón, hip hop, crap. Me gusta mucho la fusión. Yo creo que la fusión en fusión me quedaría. Bueno, San Pedro Sula tiene usted un gran exponente. Es admiradísimo por personas de radio. Bueno, cuando yo hago los eventos de premiaciones, siempre Anthony aparece en los listados. Usted es popular a pesar de que ha sido un poco huraño públicamente, ¿verdad? No, es que soy bien trabajador, Miguel. Paso bastante tiempo trabajando y eso me vuelve un poco hermético, pero sí estoy bastante presente en la publicidad centroamericana como locutor, como productor y también ahora abarcando más Latinoamérica. No, quiero felicitarlo, agradecerle a tenerlo aquí en el hilo, ¿verdad? Porque realmente usted es un gran talento hondureño y también su música suena internacional. Anthony, bueno, dígame lo nuevecito, porque el tiempo se nos va, pero dígame qué es y cuál es la canción nueva. Permítame, que quiero aprovechar algo. Quiero aprovechar el espacio. Voy a trabajar lo suficientemente duro para no solo estar nominado a los extras. Tengo que ganármelo con él. Qué lindo. Tengo que ganarme uno. Eso, Anthony. Muchas gracias. Le deseo muchos éxitos. Espero verlo personalmente aquí en el hilo. Cuando quiera venir, lo invitamos. Cuando me invite yo llego. Usted sabe que yo soy materia de esfuerzo. Aquí lo esperamos en la sala de los famosos. Un aplauso para usted. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Un abrazo. Bueno, ahí está.